Y cuida, pequeña Carolina, vele, por favor Carolina trata de bien, no te brilla, se me gusta más grande en la piel Carolina trata de bien, no aquí la hace con este momento No queda la ciudad de esquina, la que yo me voy a esconder Siempre aparece Carolina con alcohol y corriente La vaina de los medicinas, que no se venden en farmacias La vaina de los medicinas, que no se venden en farmacias La vaina de los medicinas, que no se venden en farmacias Y cuida, pequeña Carolina, vele, por favor Carolina trata de bien, no te brilla, se me gusta más grande en la piel Carolina trata de bien, no te brilla, se me gusta más grande en la piel Y la guitarra en mi chico Y la guitarra en mi chico Y la guitarra en mi chico No voy a brindar en mi vida, pequeña Carolina, vete, por favor. Carolina, trata de mí, no te ríes de mí, no me hagas que la pierda. Carolina, trata de mí, la final de mi vida. Vamos a ver. Carolina, trata de mí, no me hagas que la pierda. Carolina, trata de mí, no te ríes de mí, no me hagas que la pierda. Carolina, trata de mí, no te ríes de mí, no me hagas que la pierda. Si te doy mi palabra, no se rompera. No tiene aquí, no lo crea. No sabes que quieres, no te ríes de mí, no te ríes de mí. No te ríes de mí, no te ríes de mí, no te ríes de mí. No te ríes de mí, no te ríes de mí, no te ríes de mí. La, 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 la. ¡Gracias!